Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hablar sobre la botánica. Esta es una de las ciencias más fundamentales que hay dentro del conocimiento para los seres humanos, ya que gracias a esta ciencia se ha podido dar curas a enfermedades mortales que se han dado a lo largo de todos los siglos. La botánica es la ciencia que estudia las plantas y los seres vegetales. Es una de las ciencias más fundamentales dentro de la biología. ¿Y por qué? Ya que la botánica estudia un ser vivo y este ser vivo son las plantas. Las plantas contienen células y vida. Hace parte de la biología, ya que la biología estudia la vida. La botánica ha sido fundamental y se relaciona con otras ciencias reconocidas, como la química, la citología y la medicina. Gracias a la botánica se ha podido descubrir nuevas curas a enfermedades que cada día cobran millones de vidas en todo el mundo. Gracias a esta ciencia se ha podido desarrollar nuevos conocimientos para el desarrollo de nuevas y nuevos medicamentos para las farmacéuticas. La botánica se relaciona específicamente con las plantas y los seres vegetales. Esta ciencia ha sido muy importante y ha sido utilizada por científicos reconocidos a lo largo de todos los siglos, como Luis Pasteur, entre otros científicos. La botánica es una ciencia que ha dado solución a muchos problemas que tienen los seres humanos. Gracias a este ser vivo conocido como la planta, existe el oxígeno. Si no existiera el oxígeno, no se pudiera vivir en este planeta Tierra, ya que todos los seres humanos necesitamos de oxígeno. Por eso, todos los científicos exigen a las personas que cuiden el medio ambiente. Caso contrario, el mundo perdería el oxígeno y al momento de perder el oxígeno, los humanos empezarían a morirse. Gracias a la botánica se ha podido tomar también conciencia en el cuidado de los seres vegetales y las plantas. Y gracias a la botánica se están desarrollando nuevos estudios para curar personas que tienen cáncer y otras enfermedades. La botánica es fundamental para el estudio de la ciencia y el beneficio de toda la humanidad. El estudio de las plantas y los vegetales no es algo que se ha dado solo en el siglo XX y XXI, sino que el estudio de esta ciencia se ha dado a lo largo de todos los siglos de existencia de los seres humanos. Bueno amigos de YouTube, nos vemos en otro video más de Donaldo Micaza, el científico. ¡Suscríbete al canal!